¡Qué bien, Ortemán! Porque toman mucha carrera los jugadores de la Olimpia, no tanta los brasileños. Daba la sensación que lo iba a matar. Cuando se tiró, cuando vio que se tiró, la acomodó. ¿Quién es Marlon? Sí, el número 13. Se va a adelantar Marlon. Ingresado hace poquito, este tocó poco la pelota, ¿eh? ¿Estará bien este o estará frío? Porque este entró recién, Niembro. Está bien recto, ¿eh? Guarda que entró recién, ¿eh? A ver Tabarelli si es la suya. ¡Así va Marlon! ¡Afuera! ¡Afuera, errado el penal de Marlon! Olimpia tiene la chance, está en la serie 2 a 2. Marlon lo robó. Este se paró muy recto. Mariano les advertía, está frío, tocó poco la pelota. La tiró por arriba. Sueña Paraguay. Hernán López. Sí, señor. Decide Rodrigo. Le digo Rodrigo, bueno. O le digo López. Directamente. Se va a adelantar López. Olimpia lo hizo López. Así va el uruguayo. Puede ponerse al frente Olimpia. Tras el hierro de Marlon. Atención. Atención. Silbidos generales. Pero aliento paraguayo para López. Olimpia lo hizo López. Olimpia lo hizo López. Olimpia 3-2 arriba al frente. En la serie de penales los paraguayos se ponen arriba con el gol de un uruguayo. El arquero parece imbatible. Pero los paraguayos. Olimpia. Entre los dos uruguayos. Ortemar y López. Le han encontrado la vuelta. Tabanelli tiene que atajar un penal esta noche. Bueno. Veremos si es este miembro. Le digo una cosa. No es que me endulce. Porque cuando anticipamos lo de Marlon error. Este jugando no me gustó para nada. Así que bien podría tirarla afuera. Qué sé yo. Bueno. Serginio. Así va. Se adelanta. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Aarruz Serginio, señores! Le abre el camino a Japón. A Olimpia de Paraguay. La serie de Olimpia 3 a 2. Que se convierte. Se va rumbo a Japón. Para enfrentar al Real Madrid miembro. Sueñe Paraguay no más. Está a un penal. De ganar la Copa Libertadores de América. Un hecho extraordinario. Dando vuelta a la historia aquí en el Pacaembu. Poniéndose frente al Real Madrid. La gran oportunidad para Olimpia. Venimos derecho. Así que caballero. Caballero tuvo dos chances en Porto Alegre. ¿Es él? Sí, señor. Mauro. Erró y convirtió. Así que defina acá y déjese embromar. ¡Caballero! ¡Gol! 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 De Olimpia de Paraguay. Azaña Paraguaya aquí en Sao Paulo. El estadio Pacaembu. Señoras y señores. Olimpia campeón de la Copa Libertadores. Edición 2002. Olimpia se va a Japón. Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Abrazos interminables del puñado de hinchas paraguayos que se vino aquí a seguir a su equipo. De este grupo de jugadores con coraje, con garras, con huevos. Más el técnico con su ayudante argentino en el impumpido el Turcualí. Festejando, agrupándose y convirtiendo en esta Copa Libertadores, señores. La gran hazaña paraguaya. Olimpia campeón de América. Finalmente Olimpia logró la hazaña y en sus centenarios se llevó su tercer título continental. Que se sumó a sus anteriores conquistas en el 79 y en el 90. Luego el equipo de Neri Pumplido disfrutaría la Copa Intercontinental. Pero no podría con el poderoso Real Madrid. Así finalice una nueva edición de Fox Sports Clásico. Nos pueden enviar sus pedidos y sugerencias a nuestro Twitter. Arroba FS Clásico. O a nuestro email. Fox Sports Clásico. Arroba Fox Sports L.A. Hasta el próximo programa. Que pase bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!